Música La puerta del sol como el año que fue Otra vez el champán y las uvas y el alquitrán De donde están Hoy en este último domingo del 2019 Quiero compartir contigo lo mejor de la tercera temporada de Únicos Seguimos con el segundo resumen de nuestros invitados del 2019 Las alegrías, las emociones, todo aquello que nos convirtieron en únicos La Sole suele cantar un tema que hoy quiero dedicarles a todos ustedes A los que hacen que Únicos siga liderando y que siga cosechando logros Por eso quiero alzar las copas y brindar con cada uno de ustedes Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición Seguir creciendo y esquivando las rutinas Seguir soñando en un rincón Seguir creyendo que hay un Dios Que endereza de un tirón la puntería Siempre voy detrás de lo que siento Cada tanto muero y aquí estoy Y para convertirnos en Únicos Esquivamos las rutinas Nos reinventamos Y por eso te dejo hoy con lo mejor de Únicos Hoy mi anfitrión es el eterno galán Trabajó desde muy pequeño A los 11 años fue cartero Tiene tres hermanas En homenaje a su padre de nombre Justino Y de profesión sastre Puso el nombre de su progenitor A la película argentino-paraguaya Lectura según Justino Que es la historia de su vida Hoy mi invitado es el querido actor Arnaldo Andrés Nació en San Bernardino en noviembre del 43 Desde pequeño sintió interés por el arte Y la cultura Y comenzó a despertar su vocación Cuando él tenía 10 años Gracias a la visita de un elenco teatral Desde ese momento Él ya sabía lo que quería hacer Escuchaba radio Escuchaba radio Escuchaba novelas Novelas de Buenos Aires Novelas de Radio Carve Uruguay Y eso Yo creo que eso Fue el comienzo Se ganó el cariño de sus profesores Y compañeros Cuando actuaba Y declamaba en la escuela A los 15 años Ya cautivaba a los oyentes Y como todo hombre multifacético A la mañana estaba en Radio Comuneros A la tarde en Cáritas Y a la noche en Radio Paraguay Amante del séptimo arte Jamás se perdía una película Que se proyectaba en Asunción Y gracias a eso Se fortaleció su vocación actoral Pasaba horas en el cine Me veía todo Y entonces Después me iba a ver Al otro cine No al mismo día Obviamente Las otras tres películas Y no me importaba La calidad de las películas Todo eso Fue lo que influenció Para que yo Tomara la decisión De convertirme En un profesional En un actor Yo sabía que otra cosa No quería Decidió migrar a la Argentina Donde trabajó De dactilógrafo Pero también estudió teatro Y comenzó su meteórica carrera Conquistando a todos Puedo transitar por el mundo En este momento Sin preocuparnos por el futuro Es cierto Trabajé mucho Para que pronto Mi familia No tenga necesidades Para que yo no las tenga Pero entonces Disfruto del momento Acompañanos a saber más Del eterno galán Arnaldo André Aquí en Únicos La vida detrás del personaje Hay muchas cosas ideales Para compartir ¿Sabes cuál es una de ellas? Un helado a mandado Sí Con todo eso Que a vos te gusta Así que ponele onda A tu día Y pasa por cualquiera De nuestras más de 200 sucursales A mandado Cuando quieras Donde quieras Hoy para mí es un único especial Porque un sobrino o sobrina Es el mejor regalo Que me puede hacer un hermano O una hermana Pero eso No nubla mi objetividad A la hora de valorar El trabajo y el esfuerzo Hoy nuestro invitado Es Rubén Rubín Rubencito Desde muy niño Trabaja muy pequeño Trabaja muy apegado A Pablo Rubín Su papá Con el apoyo De toda la familia Se lanzó como conductor De un programa de TV Que se llamó Crash A los 19 años Y sí Porque yo termino el colegio El 10 de diciembre El 15 yo ya empiezo A hacer Crash El 15 de diciembre Que era un programa verano Por suerte explota Funciona súper bien Luego lo llamaron Para participar En el Baila Conmigo Paraguay Ese mismo año Y una vez terminado El reality Lo convocaron Para ser conductor Del programa El Resumen Donde estuvo Por cinco años consecutivos También estuvo Como co-conductor En Avanti Y en la producción Y acompañando a Palo En el Conejo En uno de sus mejores momentos Como conductor Y presentador de televisión Decide viajar a Europa A especializarse justamente En todo el tema Y el campo audiovisual Desde mi perspectiva Yo noté como que Ella sintió Que yo le dije Que le dejaba prácticamente Porque me iba a estudiar Fue lo mejor O sea que en serio Contradictoriamente Ese año separado Fue de repente Lo que más nos unió También incursiona En los negocios Y en este caso Un emprendimiento Llamado SEM Que lleva funcionando Desde hace unos cuantos años Con cientos de miles De seguidores En las redes sociales También trabaja Como influencer Para grandes marcas Todo este trabajo Que él desempeña Como conductor Y al mismo tiempo Como empresario Le ha hecho conocer Y recorrer el país Conociendo la situación actual Eso le motiva A estar pensando Entrar en política Aunque todavía Es una idea Que ya no es Que yo necesito Un máster Y tener pelo gris Y estar viejitos Para opinar de política No, no hace falta ¿Verdad? Poder tener 21, 23, 25 Y opinar de política Porque sí Está casado Con Camila Rienzi Están juntos Desde hace 6 años Y ahora mismo Están cumpliendo Su primer año de casado Voy con goza Es una pareja Que disfruta Viajando Y justamente En uno de esos viajes Es donde Rubén Después de varios intentos Consigue hacerle La propuesta de matrimonio Hoy en Únicos Rubén Rubín Nos comenta Su pasado Su presente Y los planes de futuro ¿Será el ser padre Uno de esos planes? Digo querido Muchísimas felicidades Bueno a vos Y a través de tu programa A toda la audiencia Muchísimas felicidades Por la explosión De tu programa Que muestra Todo un lado Que la gente No ve De ese personaje Así que Fuerza Y a seguir Únicos Como siempre Más que nunca Me parecen oportunas Estas palabras No te rindas Aún Estás a tiempo De alcanzar Y comenzar De nuevo Aceptar tus sombras Enterrar tus miedos Liberar el lastre Y retomar el vuelo No te rindas Que la vida Es eso Continuar el viaje Perseguir tus sueños Destrabar el tiempo Correr los escombros Y destapar el cielo Y mi anfitriona Es merecedora Del poema No te rindas De Mario Benedetti Realmente no paro Porque es como que No logro hacer solamente Una cosa Tengo que estar haciendo Mil cosas a la vez Es como que intento Que mi vida Este totalmente Ocupado Repleto Porque me gusta Tener una cierta disciplina Actualmente Está en el resumen Es influencer Pero pocos Conocen la historia Detrás del personaje Sus temores Sus lágrimas Y una historia Sacada como de un cuento De hadas Ella es Un ejemplo De determinación Y coraje Hoy me recibe Una de las atletas Más bellas del mundo Una de las mujeres Más multifacéticas Que conozco Fabi Martínez Realmente me tocó Llevar muchas etapas De mi vida De una manera Complicada Porque me tocó Madurar Muy pronto No tuve Una infancia Tampoco tuve Una juventud La conocí Cuando la misma Conducía un programa Mañanero Y su carisma Me llamó la atención Y le ofrecí Hacer un programa De radio Ella es De esas personas Que te transmiten Esa energía positiva Para emprender Oriunda De la ciudad De San Lorenzo Pero criada En San Antonio Sus padres Son del interior Del país La niñez De mi anfitriona Fue muy dura Con escasos recursos Por eso Ella sostiene Que cuando uno Se pone una meta Los problemas No son obstáculos Yo puedo decir Que el deporte Me salvó En gran parte Me salvó La vida Me dio Un rumbo Me dio Una disciplina Me dio Una metodología De vida Si yo Estoy Hoy ocupando Un lugar En los medios Realmente fue Gracias al deporte La vida No fue de color De rosas Para ella Su padre Vendedor ambulante Por el interior Su madre Se dedicaba Al servicio doméstico Todo era escaso En el hogar La muerte prematura De su padre Por cirrosis La adicción Del hermano Todo eso Obligó A madurar Temprano Y a luchar Para sacar adelante A su familia Acompáñame aquí En únicos Para saber más Sobre la extraordinaria Vida de Fabi Martínez En supermercados La bomba Se viene Navidad Año Nuevo Y Reyes Para Navidad Año Nuevo Fantásticos productos Para las fiestas Familiares Y un mundo De regalo Para los niños En Reyes Y no te olvides De solicitar Tu cupón Para participar De un sorteo De dos fantásticos Coches Cero kilómetros Y millonarios premios Solo en supermercados La bomba Por supuesto Emprendedor Incansable Son algunas De las palabras Que describen A mi anfitrión A los 12 años Ya vendía revistas Usadas Frente a su casa Desde pequeño Le gustaban Los desafíos Y descendiente De una de las familias Más tradicionales Del país Es el segundo De cuatro hermanos Hoy me recibe Juan Manuel Brunetti Marcos Más conocido Como Juanma Brunetti Como todo emprendedor Cuentan Que dejó De vender revistas Frente a su casa Decidió expandir Su negocio Y sin el consentimiento De su madre Comenzó A criar conejos Y a venderlos Todo un desafío Para un niño De 12 años Inquieto Como él Solo a los 14 años Y con un excelente Gusto musical Se dedica a ser DJ Pero bajo la consigna Que cuando se gradúe Del colegio Deberá vender Todos los equipos Para pagar sus estudios Universitarios Meta que cumplió Al pie de la letra Pero después De vender los equipos Con un grupo de amigos Abrió un pub Siempre visionario Algo que heredó De su abuelo Que fue fundador De Maral Turismo Cuentan Que el 26 de junio Del 2000 Quedó desempleado Y que sus amigos Que trabajaban con él Se solidarizaron Y decidieron Renunciar Y emprender Lo que hoy En día Es la mayor Universidad de agro De negocios En Paraguay La Universidad San Carlos Hoy En Únicos Acompáñame A conocer la vida De Juan Brunetti Un emprendedor nato Antes que termine el año Quisiera saludar A mi amigo Luis Mariana A toda su gran audiencia Agradecerles Por haber sido parte De esta linda etapa Que estamos finalizando Por haber llegado a casa Haber compartido Con nosotros Y habernos permitido Estar con toda su audiencia Quisiera a través de ustedes Enviarle un fuerte abrazo A toda la ciudadanía Azuncena Y desearle un próspero Año 2020 Fuerza Vamos arriba La raqueta La pelota Y la gloria Define a mi anfitrión Comienza en el mundo del tenis Impulsado por su padre Está por demás decir Que fue el primer Representante paraguayo Reconocido mundialmente En este deporte Y entrando al Club Centenario Un día Además de lo que iba a entrenar Y me puse en mi cabeza Y dije Yo tengo que Ser el número uno De Paraguay Y después Ser un tenista profesional Hoy En Únicos Conoceremos a fondo A un gran ser humano A un extraordinario tenista A nuestro querido Víctor Manuel Pech Como todo genio Desde pequeño Demostró su destreza En el deporte blanco Cuentan Que en el Club Centenario Deslumbraba con su técnica A los 17 años Ya nos representó en Europa En el Roland Garros Junior Saliendo victorioso Y poniendo el nombre de Paraguay En todo lo alto Fue cuando viajé La primera vez a Europa A jugar Roland Garros Junior Con 17 años Ahí le conocí Le he visto jugar Al rumano Ilien Astace Que era Era mi ídolo Me gustaba demasiado Cómo jugaba Porque Ese año que yo gané Roland Garros Junior Él ganó El Roland Garros De mayores ¿Verdad? En 1979 Paralizó a todo el país Llegando a la final De Roland Garros Entrando a los libros De la historia Como el primer paraguayo En llegar a la gran final Su elegancia Su tenacidad Y su dominio Hizo que Pecci Se convirtiera en leyenda Competía con las grandes leyendas De la época Como Bord Vilas O'Connor Cuando yo llego a la final De Roland Garros Le sorprendió tanto Por eso era que A los franceses Les choqueó mucho Porque ellos estaban acostumbrados A que llegue un americano Con un europeo O en esa época Bord O Vilas O'Connor A sus 33 años Decide retirarse De las competencias Más adelante Asume El compromiso De ser ministro De deporte Siendo uno De sus legados El majestuoso SND Arena Deporte de alto rendimiento Becar A jugadores Que nos representan En los eventos internacionales Desarrollar El deporte escolar Con Olimpiadas especiales Y también Trabajamos con los indígenas Acompáñame a conocer Conocer a la leyenda A Víctor Manuel Pecci Sus aficiones Conocer a su familia A profundidad A sus hijos Juliano e Isabela Y a Valerie Su esposa Aquí en Únicos La vida detrás del personaje Hola como están Mis amigos Del programa Los Únicos Les deseo Feliz Navidad Próspero Año nuevo Y que tengan El éxito que tuvieron En veinte de diecinueve Para el veinte veinte Un gran abrazo Y muchísimas gracias Sal Condimentada Arcoiris El mejor sabor Para todos los asados Con los amigos De siempre Sal Condimentada Con pimentón Lo mejor Para carnes rojas Sal Condimentada Con cúrcuma Especial Para carnes blancas Como pollo Y pescado La primera sal Condimentada Paraguaya Arcoiris Industria alimenticia Con sabor Y confianza Hoy Conoceremos Y hablaremos Con un artista Emergente Noelia Obando Quien justamente Mirando nuestros Programas Se inspiró En escribirnos Y animarse A dar el paso De saltar a la tele Hoy En Únicos También hablaremos Con Noelia De su arte Su creatividad Recuerdo En esa época Que pinté Una flor Y no sé Creo que ahí Fue surgiendo De mí eso Y me empecé A apasionar Por lo que es La pintura Todo este arte Hacía para mí Recreo Para mí Platita Sinceramente Sí Sí Porque tenía Varios compañeros Que no querían No les gustaba dibujar O pintar En la clase de artes Plásticas Entonces Yo le hacía Con mil gustos Hoy Conocemos A Noelia Obando Una artista Con ganas De crear Y de seguir Creciendo Y ayudar Con su arte A que otros También se animen A dibujar A pintar Y a llevar Adelante Con fuerza Y con ganas Cualquier forma De expresión Artística Que tengan Uno de los sueños Que tengo Es terminar Mi taller De pintura Y dibujo Amalgama de color En realidad Ya tengo el nombre Para recibir A los niños A los adolescentes Incluso también tengo Gente mayores Que vienen a A pintar Por el otro Es poner En algún momento Mis cuadros Hacia el exterior Hoy con nosotros Conocemos más A Noelia Obando Hola Soy Noelia Obando Y desde la ciudad De Itagua Quiero desear Una feliz navidad Y un feliz año nuevo Al programa Únicos Quiero aprovechar El momento Para dar las gracias A Mariana A Luis Por hacerme Parte de su programa Y que sigan Adelante El próximo año Salud Y amor Para todos Hoy nuestra invitada Es Isan Gallet Artista Por donde se la mire El arte Le sale Por todos Los foros De su cuerpo Propietaria Del centro Cultural Del lago Ella lo inició En el 2010 Se muda a Areguá En 1995 Y vivía A tres cuadras Donde actualmente Está el centro Cultural Del lago Y su casa Ella llega A Paraguay En 1975 Desde que llegó Empezó a trabajar Con los artesanos Y etnias Del Paraguay Nace en Sri Lanka En 1948 Durante la independencia Y de ahí Fueron a vivir A Singapur Luego más tarde Desde Singapur Regresan a Inglaterra Y van a vivir Con su madre A una isla Que se llama Old Way Donde vivió Hasta los 10 años Su padre Fue a una misión Ya que era De las fuerzas Aéreas británicas Y ahí la enviaron A un internado Durante tres años En un convento En Bélgica Un poco más adelante Sus padres Se separan Y su madre La mete En otro internado En donde estuvo Por cuatro años más Así Los primeros años De Isangayet Pasa de un lado A otro Viajando Y conociendo Nuevas culturas Su mamá Se volvió A casar Y gracias Al nuevo marido Isang pudo conocer Al que sería Su futuro esposo El marido De la madre Y futuro esposo De Isang Trabajaban Con el algodón Que se exportaba Desde Paraguay Y así fue Como ella Empieza a escuchar El nombre de Paraguay Y viaja A nuestro país A lo largo De su vida Tuvo varias facetas Fue modelo De spot publicitario Estudió Flor y cultura Y arte Floral A sus 19 años Más tarde Se casa Y a los 21 años Viene a vivir A Paraguay Con su marido Que era gerente De una fábrica De algodón Y viene pensando Que iba a ser Un país rural Sin embargo Se encuentra Que no es tan rural Como ella pensaba Y se mantuvo Más en lugares Céntricos Por el trabajo Por el trabajo De su marido A través de Alberto Miltos Es que ella Se vincula Con todo lo relacionado Al arte de Paraguay Como no había galerías En Paraguay Ella decide abrir Su galería Sobre la calle España Abrió varias galerías Una de ellas Fue la galería Del arte Del hotel Itán Ramada Y luego abrió Su galería de arte En San Lorenzo Que se llamó Sambucú En los años 70 Y luego de eso Creó en conjunto Con Osvaldo Salerno Y Carlos Colombino El actual Museo del Barro Como su arte Es polifacético También es audiovisualista Creando varios documentales Que hoy están vigentes Hoy Nos abre las puertas De su casa Y del Centro Cultural Del Lago Y San Galleto Desde aquel día Se recuerda Al indiesito Cuando Desde Aregua La recientemente Designada Ciudad Creativa De la UNESCO Les deseo Muy felices fiestas Rompemos todo el año nuevo Del 26 al 31 de diciembre Te ofrecemos Increíbles descuentos Para que recibas El 2020 Equipado De la mejor manera Descubrir los productos Jam Con regalos Parlantes Karaoke Piscinas Conservadoras Además Viajas seguro Renovando tus cubiertas Al mejor precio Si ya sos cliente Paga tu primera cuota En febrero Visítanos en Avenida Boyan Esquina Músicos del Chaco Llama al teléfono 56 99 000 O realiza tu compra online Al contado O en cuotas En tupi.com.pi Todas tus compras Participan del sorteo De una fabulosa Toyota Fortuner 2020 Y muchos premios más Nuestro invitado Es Gustavo Cabaña Actor Imitador Humorista Es un artista Y todo talento De los pies a la cabeza Es amante de la docencia Por eso Dice que algún día Va a ser el mejor Ministro de Educación A mí me gusta mucho trabajar Por la educación De mi país Creo Creo que Algún día De mi vida Voy a ser Ministro de Educación Y creo que voy a ser Uno de los mejores Ministros de Educación Que haya tenido el Paraguay Nació en Asunción Tuvo una niñez Bastante tranquila Era muy hiperactivo Y participaba En todas las representaciones Teatrales Y festivales del colegio Cuenta Que sus maestras Le marcaron la vida Para siempre Para bien En este caso Y es lo que le impulsa A querer y amar El mundo de la docencia A mí algo que me marcó La infancia Fue la escuela Y todas mis maestras Desde el preescolar Porque recuerdo perfectamente A mi maestra del preescolar Y a todas mis maestras De la escuela Empezó a hacer radio Con Milba Gauto Y luego conoce A Clara Franco Y ella le lleva A la televisión Para hacer los programas De humor Tuvo varios personajes Representativos Que quedaron Para siempre En el recuerdo De muchos Como el de Nicanor Oscar Acosta María Teresa Lugo Incluso mi padre Humberto Rubí La consigna Creo que está En divertirse ¿Verdad? Y hacerlo bien Estar comprometido Con ese trabajo Y con Mismo con ese talento Con el talento Con la gente ¿Verdad? Para quien va ese A quien va dirigido Ese arte Que vas a expresar Lleva 20 años En los medios De comunicación Manteniéndose Como uno De los mejores actores Y en la primera línea Siempre También se dedica A la docencia En las áreas De ciencias exactas Como profesor De matemáticas Y física Tiene muy claro Lo que siente Por la educación Y el aprendizaje Y si asume Algún día La cartera De ministro De educación Cuenta que sería El mejor ministro Ya que estando En funciones Estaría averiguando Todo el tiempo Las necesidades De los niños En un contacto Directo Con las escuelas Si a mí me llegan A poner de ministro De educación Yo me voy a ir Y me voy a ocupar De eso A nivel profesional Tiene muchos planes Como es Viajar al exterior Hacer series Y también Seguir con el teatro Y siempre Siempre En la televisión Hoy nos recibe Gustavo Cabaña Artista Nuestro invitado De esta semana Es Luis Vareiro Periodista Comunicador De radio Y televisión Su sueño Siempre había sido Hacer radio Y trabajando En ABC En investigaciones Un día Le pidieron Hacer un programa Periodístico Y lo aceptó A veces polémico En las redes sociales Suele crear Varias discusiones Incluso Debates abiertos Y fuertes Creando polémica En buena parte De la población Tuitera Me parece que Las redes sociales Son una suerte De la democracia Moderna Con todos Los demoles Que tiene La democracia ¿Verdad? Porque obviamente Como decía Humberto Eco Le dio Una legión De idiota Entonces Entras a debatir Con todos De igual a igual Luis nace En Asunción Y se queda ahí Hasta los 9 años Luego se mudaron A Luque Son 7 hermanos Cuando se mudaron A Luque Vivieron de una forma Bastante precaria Cuenta que su papá Era muy trabajador Pero se formaban Frecuentes peleas En la casa Su mamá Fue la que contuvo La familia Ayudó para no pasar Carencias Trabajando como maestra Su padre Lo inculcó En la lectura Ya que nunca Faltaban libros En casa Estirábamos La luz eléctrica A un matadero Que estaba como A 4 cuadras Que se quemaba Cada 4 días Y había que ir Con una linterna A ver en que parte El cable ese que mueve Y el agua Con los baldes Con la rondana Sacar el agua O sea Fueron Dos años Durísimos Fanático Del mundo Marvel Descubrió el cómic A los 7 años Y fue en casa De su vecina Que encuentra unos cómics Que ella iba a tirar Y que para él Fueron un gran descubrimiento Hoy en su casa Tiene una colección De muñecos Marvel A veces hablo Con los pendejos Que siguen ahora Este Digamos las películas De Marvel Y compañía ¿Verdad? Usted no tiene derecho A hablar de Marvel Porque yo fui un nerd En la época En la época en donde Eso se pagaba Casi con la vida Su primer trabajo Fue en una empresa Serigráfica A los 16 años Y su primer trabajo En radio Fue en Radio Cordillera FM Que estaba al costado De la escalinada Está casado con Gaby Y tiene tres hijas Fue su compañera De colegio Gaby trabajaba En televisión Hacía el show De Gaby Gaviota Y así se enamoró Actualmente está trabajando En radio Y televisión Yo estoy La frase Esa Este tantrillado Pero nunca mejor Aplicada Felizmente casado Hoy conocemos más A Luis Vareiro Hola Soy Luis Vareiro Quiero mandar un gran saludo Al programa Únicos A Luis Rubín A todo el equipo Fantástico Que trabajan con él Que tengan una feliz navidad Que sea un gran año nuevo Para ustedes Y para toda la gente No esperes más Vení Asociate a Cooperativa Mercado 4 Para acceder A las mejores tasas De crédito Fácil Rápido Y confiable Además Con excelentes beneficios Cooperativa Mercado 4 30 años Nendide Teléfono 021 218 5000 O seguinos En el Facebook Copmer4 Nuestra invitada Es Patti Orué Conductora de radio Y TV Actriz Modelo Y también Trabaja como Influencer en las redes Su carrera Comienza cuando Ella quiso estudiar modelaje Pero su mamá Priorizó a su hermana Quien se recibió de modelo Pero ella Iba a escondidas A los casting Luego fue promotora Y la primera vez Que pisó una pasarela Fue en un concurso Que se llamaba Miss Primavera Y ella gana Como Miss Fotogenia Fue como Como algo Que yo siempre Tenía adentro Que yo sentía Que quería Que me gustaba Entonces me empecé A ir a escondidas A los casting Ella nace en Asunción Y nos cuenta Que su papá Era militar Y fue general De brigada Y como es lógico No le gustaba mucho Que ella se dedicara Al mundo del modelaje Estando trabajando Como promotora En San Bernardino Alguien se le acercó Y le ofreció Participar en el concurso De Miss Tanga Acepta participar Y queda como Primera princesa Pero luego Por las vueltas De la vida La ganadora Tuvo problemas Y ella Queda como la Miss Tanga Y desde ahí Su carrera No paró A partir de ahí Fue Fue algo meteórico Ya Fue creciendo La cosa Ya entrevistas A partir de ahí Ya fueron Bueno El primer programa En el que participé Fue cantando Por un sueño Cuenta que En su etapa De modelo Fue rechazada En muchos sitios Porque no permitían A modelos En algunos lugares Hoy por hoy Como influencer Cuenta con más de 920 mil seguidores En Instagram Y cuenta que es La primera paraguaya Que está por alcanzar El millón de seguidores Netamente paraguayos Entre los programas Entre los programas Que realizó Son matrimonio Y algo más Como actriz Conductora En tercer tiempo El resumen El embopí También debutó Como conductora De un programa De prime time En yo me llamo Paraguay Y actualmente Conductora De vive la tarde En Telefuturo Estoy en un muy buen momento Con vive la tarde Con los compañeros Creo que Bueno ya vamos Por el segundo año Ya digo Pero en realidad Son dos años recién Y que somos líderes Absolutos En la tarde Es su cuarto año Haciendo radio Dentro de esos cuatro años Tuvo la oportunidad De compartir unos días Con Humberto Rubín Y también en la rock and pop Actualmente se encuentra En Radio Palma Tiene una hija de cuatro años Que se llama Emma Y su actual marido Se llama Diego Ya que se casaron Hace unos días En Las Vegas Como tiene el poder Del micrófono Apoya todo tipo de causas Incluidas las feministas Y trata de apoyar El respeto a las mujeres En general Una mujer Con muchos talentos Pero no el de los negocios Intentó hacer alguno Dedicado a la noche A un boliche Pero no resultó Hoy nos recibe La increíble Y talentosa Pati Orue Hola, hola Querido Héctor A todo el gran equipo De Únicos Un beso enorme Feliz de mi parte Por haber pasado Por el programa En este año Así que Mis mejores deseos Para este 2020 Que sigan los éxitos Un beso grande Y espero poder Volver a estar con ustedes Muy pronto En supermercados La bomba Se viene Navidad Año Nuevo Y Reyes Para Navidad Año Nuevo Fantásticos productos Para las fiestas Familiares Y un mundo De regalo Para los niños En Reyes Y no te olvides De solicitar tu cupón Para participar De un sorteo De dos fantásticos coches Cero kilómetros Y millonarios premios Solo en supermercados La bomba Por supuesto Hoy en Únicos Recibimos a Anna Brun Ganadora del Oso de Plata En el Festival Internacional De Berlín Gracias a la película Las Herederas Que también está en Netflix Una plataforma increíble Que da acceso A millones de usuarios En todo el mundo Y a que puedan deleitar Del arte Y la película paraguaya Retirada Durante tanto tiempo De las tablas Un día Recibe la llamada Para asistir A un casting Ante la insistencia De la llamada Decide asistir Sin ninguna esperanza Y ahí es donde Ella desarrolla Una historia Y un personaje Totalmente inventado Que terminó Por convertirla En una de las actrices Principales De la película Cuenta Que desde muy chica Le gustó la actuación La última vez Que había aparecido En una obra Fue con Fue con Era de los ríos Y Miriam Sierra En Cuña Ereco B Hace más De 15 años Ella nace En Asunción En su propia casa Sus padres Son paraguayos Pero su mamá Entró a un internado Francés En Buenos Aires Y tomó Los hábitos Franceses Y justamente De su madre Es que hereda El amor A la lectura Y al arte Tiene siete hermanos Y ella es la del medio Cuentan que desde joven Fue muy rebelde Y a su padre No le gustó nada Que ella Y uno de sus hermanos Se metieran en política Pero en cuanta manifestación Había Ahí estaba ella Vive una época Muy difícil Durante la dictadura Cuenta que su último hijo Nació a golpes Fue varias veces presas Como también su marido Y que todo ese esfuerzo No valió la pena Porque ahora Ve un Paraguay Que ella no soñó Actualmente Está en otra película De una productora Argentina Que la conoció En Buenos Aires Y le dijo Ana Este es tu personaje Acompáñame A conocer Un poco más A Ana Brun En esta entrevista Con un recorrido Con muchos saltos Muchos bajos Mucho humor Pero también Mucha melancolía Hoy con ustedes Con nosotros Ana Brun Hola Para el programa Únicos Que realmente Es único Le mando un abrazo Por las fiestas Feliz Navidad A todo el equipo A vos Mariana A vos Luis Muchísimas gracias Yo desde acá lejos Les mando un abrazo Y un beso Hoy nuestra invitada Es Roxana Rubín Más conocida Como Pelusa Rubín Nace en Argentina Donde está Hasta los dos años Y es cuando vuelven A Paraguay Junto a mi madre Ana María Una vez que llegan Van a vivir a la casa De Doña Lola La abuela Cuentan que desde ese momento Papá ya estaba gestionando La posibilidad De abrir una radio Cuando era chiquita Me acuerdo bien El tío Arturo Joven El tío Armando Este El tío Arturo Era muy tímido El tío Armando Muy gracioso Como siempre Bromista Si recuerdo De ese momento Y la abuela Haciendo los platos Especiales Verdad Con los sabores De la abuela Que se los llevan Lía nuestra madre Decide volver a Buenos Aires Donde van a vivir Y es donde ella Empieza a ayudarle A la mamá A trabajar En la panadería Y en otras actividades Como por ejemplo Recuerda Cuando entre todos Los hermanos Y la familia Rellenaban Las cajitas De curitas Para ganar Un dinero extra Sus recuerdos Son acompañando A su mamá En la panadería Y ayudando En todo lo que podía En la casa Y en otras actividades Para que su mamá Pudiera trabajar Tranquila Ya de adolescente Participó De un concurso De belleza En Buenos Aires Y salió Miss Primavera No continuó En el mundo Del modelaje Porque su novio De aquel entonces No le permitió Aunque le llovieron Las ofertas Salí Miss Primavera Una cosa así Me llamaban De Canal 9 De Romay Para que me presente Para que continúe El concurso Y me presente con otras Mi novio no me dejó En uno de los viajes Estando en Paraguay Con 17 años De visita Se enamora Perdidamente De un cantante Emilio García Y ese es el motivo Por el cual volvió A Paraguay Con 17 años Y de inmediato Se integró A la familia De Radio Ñandutí Tiene cuatro hijos Y cuatro nietos A los cuales Dedica su vida Y sin olvidar A su perrita Jana Amante y defensora De todo tipo De derechos Y libertades También es un ejemplo Para muchísimas mujeres Del Paraguay Lleva 40 años De profesión Como conductora De radio Y TV Los programas De TV Que condujeron Fueron Mujer Folclore Pelusa ya La mañana De cada día Al estilo pelusa Siempre pelusa Y muchos más Con el programa Mujer Fue donde ella Se lanza Como conductora Principal Actualmente También está Como influencer En sus redes sociales Por ejemplo El programa Mujer Fueron siete años Ocho, siete años De hacer siempre lo mismo En este momento No podríamos hacerlo Tendríamos que cada año Ponerle una variante Algo diferente No, la gente Es impaciente Tenemos generaciones De impaciencia Porque con el dedo Manejan todo Haciendo un repaso De su vida Nos recuerda Que en algún momento Pensó en ser monja Durante su adolescencia Hoy por hoy Aparte de la televisión Está trabajando En Radio Ñandutí Con su programa De siempre De los sábados Pero también De lunes a viernes Con Camilo Suárez Y William Domínguez Y en televisión Al estilo Pelusa Que se emite Un poco más A Pelusa Rubín Este último día del año Quiero brindar por vos Querido hermano Un visito Por todos tus éxitos Tus programas de radio Y televisión Por Únicos Que es una producción Fabulosa Maravillosa Y brindar por el país Por cada uno De los paraguayos Y paraguayas Por nuestros niños Niñas y ancianos Por un Paraguay mejor Porque esté iluminado De paz De amor Y bienestar Siempre es un buen momento Para un delicioso helado Y si es Amandau Mucho mejor Así que ponele onda A tu día Y pasa por cualquiera De nuestras más de 200 sucursales A tomar ese cucurucho O cucuruchón O palito O postre helado O torta Que te mereces Si te mereces Amandau Cuando quieras Donde quieras Hoy mi anfitrión Es un colega Es amante de la naturaleza Y cuentan Que su pasión Tiene dos ruedas Si El motociclismo A los 15 años Era un experto Conductor de biciclos Le encantaba Hacer piruetas Y lo conocí En el programa De televisión Infiltrados Junto a Lucía Zapena Hoy me recibe Pitu Willis Nacido en Asunción Pero mal criado En Buenos Aires En el barrio de Onze Su regreso a Paraguay Se dio luego De la muerte De su madre Situación trágica Que le afectó bastante E incluso Le modificó la conducta Esa terrible experiencia Lo motivó A volver a Paraguay Tiene tres hermanos Aunque uno de ellos Ya no está Regresar al país Le ayudó a encontrarse Consigo mismo Desde niño Fue muy inquieto Era muy buen estudiante Pero muy travieso Y proactivo Recuerda Que su primer empleo Era de supervisor De los vendedores Que levantaban los pedidos En las despensas del barrio Su talento Lo llevó a cambiar de rubro Drásticamente Convirtiéndose En diseñador gráfico Y postproductor Y así fue Que llega a Telefuturo Donde estuvo Ocho años Como postproductor En Telefuturo Conoce a su señora Martina En el año 1998 Su compañera De lucha E ideales Este año Cumplieron 21 años De amor incondicional A sus 47 años Nos abre No solamente La puerta de su casa Sino también La de su corazón Hoy en Únicos P2 Willis Acompáñame Aquí por la tele A conocer La vida detrás Del personaje Bueno Héctor ¿Cómo andamos? Quiero desearte A vos Y a todo Tu maravilloso Equipo De Únicos PY Que tengan Excelentes fiestas Que tengan Un excelente 2020 Que tengan Un maravilloso Año nuevo Sos una persona De gran corazón Como todos los Rubín Así que bueno Gracias por entrar En nuestras casas Gracias por Sacarnos un poquito De esa información Que de repente La gente quiere saber Y así también Nosotros como espectadores Ver también Y conocer un poquito A las personas Así que te envío Un cariño enorme Te aprecio Te quiero un montón Y éxitos Para este 2020 Vamos Únicos PY Hoy nuestra invitada Es una bella Y luchadora mujer Dalis Ferreira Nació en Mariano Roca Alonso Su mamá Madre soltera La lleva A los tres años A Ciudad del Este En busca De nuevos horizontes Yo tenía tres años En aquella época Y fue complicado Al principio Fuimos a quedarnos En las casas De otras familias Hasta que mamá Tuvo los medios Suficientes Para alquilar Un cuartito Nos quedamos En el cuarto Y cuando mi mamá Se iba a trabajar Ella me dejaba En el cuarto Encerrada Porque no tenía Con quien dejarme Es así Que cuando ya era Un poquito más Grandecita Empieza a ayudar Con los trabajos A su mamá Consigue el trabajo Gracias a su madre Que ya era promotora De la empresa E intercede por Dalis Para que pueda trabajar A pesar de su corta edad A los 13 años Empezó a trabajar En un supermercado Como vendedora De bronceadores Pero no cualquier Vendedora Cuentan Y cuenta Que era muy buena Vendedora Y que siempre Siempre iba Muy bien bronceada Trabajé vendedora En un supermercado Donde vendía bronceadores Me bronceaba Negrita Me iba Porque obviamente Uno tiene que Y como lo hacía Pero así que Yo re bien Lo hacía Vendía súper bien Luego empezó A trabajar como notera En un programa de TV En Ciudad del Este Y un señor Le ofrece A la madre de Dalis Que siempre Estaban juntas Que vayan A American Model School Una vez ahí Ella fantaseaba Que ese trabajo Le daría El suficiente dinero Para cubrir Todos los gastos De su mamá Pero para ella Fue una desilusión Porque no fue así Ya metida En el mundo Del modelaje Y del mundo artístico Hice una serie Llamada Colegio De señoritas Y fue Miss Playboy En Argentina En Argentina fue así Yo había ido Bueno yo salí Miss Playboy Y se Casi nomás A lo de pasada Ella dice Miss Playboy Así como cualquiera Yo estaba así aburrida En mi vida Y dije ¿Por qué no soy Miss Playboy? Ya está Lo único que falta Gracias a la publicación De Playboy Recibe una invitación Para ir a Argentina Coincidiendo Con la quema De su departamento Onde se quedó Sin nada Y aceptó ir Y más tarde Empezó a hacer teatro Siendo su primera obra En Carlos Paz Y ganó el premio Como atracción femenina De la temporada En Argentina Hizo 11 obras teatrales De diferentes estilos Trabajando con muchos Productores argentinos Tiene una hija Llamada India Y en su último cumple Festejó con la comunidad Nativa Macá Su novio Se llama Nico Y están juntos Hace 15 años Y le dije a Nico ¿Y si hacemos Con los nativos? ¿A quién le dijiste? A mi chico A mi chico Y en pecado Con Nicolás Uy pecado Sí, pues hace 15 años Que estamos en pecado Y le digo Si festejamos con los Macá Y me dijo que sí Hoy está trabajando Como conductora De radio y TV En su programa En Si Estados Y participó De varios programas En TV en Argentina Como Patinando por un sueño Y el Bailando Con Marcelo Tinelli En nuestro país También trabajó Como jurado En el Bailando Conmigo Paraguay Hola, ¿qué tal? Estoy acá con India Y nada Quería desearles Un muy feliz año nuevo Muchas gracias Por ese programa Tan maravilloso Y ese homenaje Fue un placer Y un honor Para mí Formar parte Un beso grande Héctor Te quiero un montón Me encantó Conocer tu persona Y bueno Que arranca El 2020 Y Y desearles Simplemente Nuevas oportunidades No renunciar Jamás A ese sueño Y ir por más Muchas bendiciones En el final De esta segunda parte De lo mejor De únicos Les quiero dedicar Por esos días Por venir Por este brindis Para mí Por regalarte La intuición El alma mía Porque los días Se nos van Quiero cantar Hasta el final Por otra noche Como esta Doy mi vida Tantos festejos Resigné Tantos amigos Rechacé Tantos domingos Por venir Gracias A todos nuestros Únicos Y muy Muy feliz Y próspero Año nuevo